Gracias por su presencia en esta mañana, en donde vamos a presentar los datos de la contabilidad regional de Castilla y León, correspondientes al segundo trimestre de este año 2020. Me acompaña la directora general de Presupuestos y de Estadística, Maribel Campos. Y agradezco también la presencia de los técnicos que son los que lideran este proyecto, que están allí a su disposición, por si fueran a ser alguna pregunta, tanto Mauricio como Rosana. Pues muchas gracias a ellos. El primer mensaje es que en este segundo trimestre del año 2020 la economía de Castilla y León tuvo un crecimiento negativo, que es el más importante en términos de bajada del PIB de toda la serie histórica, del 18,8% respecto del segundo trimestre de 2019. Por tanto, prácticamente la economía de Castilla y León bajó un 19% respecto del mismo trimestre, segundo trimestre del año anterior. Este es el peor dato de la serie histórica desde que se vienen elaborando estas estadísticas y, a su vez, es peor que el que registramos en el primer trimestre del año, que ya fue negativo de por sí. En aquel momento la bajada fue del 3,2% en relación con el primer trimestre del año 2019. Hay que tener en cuenta, lógicamente, que en este segundo trimestre estamos hablando entre el 1 de abril y el 30 de junio de este ejercicio y que el estado de alarma se aprobó el 14 de marzo y duró hasta el 21 de junio. Por tanto, prácticamente la mayor parte de ese segundo trimestre estuvimos en el estado de alarma y esto ha tenido, lógicamente, su reflejo en el dato y los datos que hoy presentamos. El estado de alarma, que tuvo distintas intensidades, desde el momento más grave, que ustedes recuerdan, que supuso la paralización de todas las actividades productivas, a excepción de las esenciales, hasta el inicio de la fase de desescalada que concluyó, como ustedes recuerdan, el 21 de junio. Esto hace que podamos decir que en lo que llevamos de este año 2020 hemos vivido, seguramente pensando en lo que queda, el trimestre peor y el trimestre menos malo del ejercicio. Será difícil que tengamos un trimestre tan malo, con una caída próxima al 19% en los dos trimestres que quedan, lógicamente ya no en el tercer trimestre, donde, lógicamente, ustedes están viendo que la actividad económica dentro de las dificultades y que con toda seguridad va a ser peor este tercer trimestre que lo que fue el tercer trimestre del año precedente, pero seguramente no sea tan negativo como lo fue el segundo trimestre. Pero, a su vez, vivimos aquel primer trimestre que seguramente se convierta en el mejor de este ejercicio, porque en la medida en que fue a partir de mitad de febrero, cuando empezaron a notarse algunas cuestiones en relación con la pandemia, pues algunas de las semanas de ese primer trimestre, pues se vivió dentro de lo que podríamos llamar una cierta o relativa normalidad. Desde ese punto de vista, pues hemos pasado el trimestre peor, el segundo trimestre, y el trimestre, no digo mejor, sino el menos malo, que sería este primer trimestre del año. En términos de comparativa con lo que es nuestro entorno, este dato del 18,8% de reducción del PIB es una reducción menor que la que se estima para el conjunto nacional, que fue del 22,1%. Por tanto, en este segundo trimestre la recesión, que ha sido muy relevante en Castilla y León, ha sido menos intensa que en la media española. Y, por contra, en Castilla y León sí ha sido incluso más intensa que lo que ha sido en la zona euro y en la Unión Europea. En la zona euro a 19, la bajada del PIB en este segundo trimestre se estima en un 15%, y en la Unión Europea a 27, se estima en el 14,1%. Por tanto, la recesión ha sido muy relevante y está siendo muy intensa en Castilla y León, pero menos intensa que en el conjunto nacional, pero, por contra, más intensa que en el conjunto de la Unión Europea y de la zona euro. Comenzando al análisis y desagregación de estos datos del lado de la oferta y del lado de la demanda, desde el punto de vista de la oferta se observan descensos del PIB y, en consecuencia, el valor añadido bruto en todos los sectores productivos, excepto en el sector primario y en los servicios de no mercado, donde se ha registrado un crecimiento económico. En el sector primario, el crecimiento interanual fue del 7,7% en relación con el mismo periodo del año anterior. Recuerdan ustedes que también fue una cosecha negativa la del año 19 y, por tanto, apreciamos un crecimiento del valor añadido bruto agrario del 7,7% en este segundo trimestre del 2020 respecto al que se generó en el ejercicio anterior. El incremento de la producción agrícola fue mucho mayor que este dato, pero, sin embargo, el dato global del sector agrario se ha visto lastrado por la reducción del valor añadido en la ganadería. Particularmente, ha habido un descenso de los sacrificios ganaderos, que son los que se miden para el cálculo de la evolución de este PIB y muy especialmente relevante en el caso de lechones y lechazos, como consecuencia también del trimestre que se vivió. Por tanto, a pesar de que el conjunto del sector agrario experimenta un crecimiento próximo al 8% en ese trimestre, sí que es verdad que ha sido, desde el punto de vista interno, bastante desigual. Un crecimiento notable en la parte agrícola y una disminución del valor añadido bruto en la parte ganadera. Como les digo, ha habido crecimiento agrícola y descensos en la ganadería respecto del año anterior y también respecto del trimestre precedente. En la industria, el descenso ha sido muy relevante, casi el 23%, 22,8%, y debido, sobre todo, al descenso en las ramas manufactureras, que ha sido mucho más intenso de este dato, ha llegado al 24,4% y el hecho de que la media sea algo inferior es porque el descenso en las ramas energéticas fue del 2%. Por tanto, el sector energético se compensó en parte, a pesar del descenso, pues esta disminución tan drástica de las ramas manufactureras, a pesar de lo cual un descenso del 23% también es el mayor descenso en la serie histórica para la industria. Lógicamente, también hubo un descenso en la producción energética como consecuencia de la menor demanda, no en los hogares, donde la demanda energética de los hogares creció, pero sí en los sectores productivos, donde el descenso, lógicamente, fue muy notable asociado a esta disminución del PIB. También en la construcción, la reducción interanual respecto del trimestre del año anterior fue muy relevante, 24,5% en el sector de la construcción, un descenso que se ha producido tanto en la edificación e ingeniería civil como en la obra pública, que prácticamente se paralizó en una gran medida durante ese periodo. En el sector servicios, el descenso también ha sido muy notable, un 18%, incluso mayor en los servicios de mercado, el 24%, muy intenso, como es lógico, en el sector turístico y en el sector comercio, y, por contra, ha habido un crecimiento económico en los servicios de no mercado, asociado fundamentalmente a la actividad del sector público, que no solamente ha seguido funcionando, sino lo ha hecho de una forma más intensa que el año pasado por estas fechas, especialmente en sectores o subsectores o actividades, como pueda ser el sanitario o el de los servicios sociales. Sí que es verdad que, a pesar de lo cual, también hubo una desaceleración en el crecimiento de los servicios de no mercado. Desde el punto de vista de la demanda, la contribución a este 18,8% de reducción del valor dañado bruto se divide entre la aportación negativa de la demanda interna, 18 puntos, y la aportación negativa del sector exterior, 0,8, hasta llegar a este 18,8% que hemos descrito anteriormente. La evolución ha ido a peor respecto a la generación anterior y respecto al trimestre anterior, tanto en lo que son nuestras relaciones con el exterior como la demanda interna. En el consumo final, el descenso ha sido el 14,2%, una caída muy relevante, que es todavía más intensa en el consumo de los hogares, el 20%. Los hogares han reducido de forma muy intensa el consumo. También, lógicamente, en el contexto en el que hemos vivido, esto es correlativo a la menor actividad o a la falta de actividad en el sector turístico o al sector comercial. Y, sin embargo, hubo un crecimiento en la demanda interna de las administraciones públicas, que hace que el consumo final se vea resentido en menor medida que la bajada del consumo de los hogares. Básicamente, las administraciones públicas en Castilla y León hemos seguido consumiendo, especialmente en el caso de las que tenemos competencias en materia sanitaria o de servicios sociales, donde el gasto ha sido muy intenso desde el punto de vista de la demanda de todo tipo de productos de carácter sanitario o para la prestación de servicios públicos en el ámbito de los servicios sociales. Como es normal en cualquier crisis, y esta no es una excepción, la inversión se ha hundido, la formación bruta de capital ha bajado un 27,8%, tanto en la formación bruta de capital fijo, 27,8%, como en la de bienes de equipo, 28,4%, como la inversión en construcción, 27,4%. Son variaciones parejas y extraordinariamente negativas, donde se ha perdido más de la cuarta parte de la inversión que se produjo el año pasado por estas fechas. Y, asimismo, el sector exterior contribuye de forma negativa. Las exportaciones han bajado un 11,8% respecto al mismo trimestre del año anterior. Las importaciones, una reducción del 10%. Y, en términos de empleo, pues la reducción del empleo es del 11,6% en términos de horas equivalentes, que es incluso mayor que lo que refleja la EPA, porque, lógicamente, personas que están como trabajadores y activos y ocupados en la encuesta de población activa, lógicamente, cuando uno desciende en términos de contabilidad regional, el dato todavía es más grave, porque algunos de los que computan como ocupados no han realizado el número de horas correspondientes a una jornada ordinaria de trabajo y, por tanto, el impacto sobre las horas trabajadas incluso ha sido mayor, incluso el descenso se ha producido en todos los sectores productivos. Esto es algo que, a veces, cuando se preguntaba, es contrario de lo que ocurría en otras épocas, donde, a veces, la disminución o la evolución o el crecimiento que hubiera en términos de contabilidad regional era mejor que la encuesta de población activa o que ocurre justo lo inverso, porque el número de horas trabajadas, lógicamente, ha descendido más rápido que lo que es la disminución de ocupados, porque incluso muchas de las personas ocupadas que no han perdido su empleo, pues, su número de horas trabajadas ha sido menor que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Y esta es la descripción inicial. Lógicamente, quedamos a disposición de ustedes, tanto para completar la información que aquí viene, si yo no pudiera hacerlo, pues, me acompaña Maribel y también Rosana y Mauricio, como para cualquier otra cuestión que este minoportuno formular. Creo que la nota es bastante explicativa, ¿no?, de lo que les hemos entregado, pero si hubiera alguna cuestión adicional, pues, lógicamente, a su disposición. Pues, ante el horizonte no puede ser más que de incertidumbre, pero ¿qué escenarios prevén según cómo vean la evolución de la pandemia? No sé si también la prórroga o no de los ERTE que se va a debatir ahora puede influir o otras cuestiones. ¿Qué escenarios prevén para los próximos trimestres en función de cómo puede evolucionar la pandemia? También se habla de las vacunas a finales de año. Bueno, usted lo ha dicho muy bien. En función de cómo evoluciona la pandemia, pues, ese es el impacto en términos económicos. No hay una solución económica sin una solución sanitaria. Y, por tanto, todo aquel que piense que la actividad económica pueda evolucionar al margen de cuál sea la evolución de la pandemia, pues, hace un análisis erróneo. Y, por tanto, es muy importante seguir muy de cerca y tomar todas las medidas aceptadas en materia sanitaria porque la salida sanitaria es lo que va a determinar también la salida económica. Aunque algunas medidas sanitarias en el corto plazo puedan producir efectos negativos sobre la economía, el no tomar estas medidas sanitarias nos llevaría a que la crisis económica durara más tiempo y, por tanto, la recuperación se dilatara más en el plazo. También usted ha utilizado la palabra incertidumbre y, por tanto, es difícil saberlo. Sí que sabemos lo que ha pasado en estos dos trimestres primeros del año. Si en el primer trimestre la reducción fue del 3,2 y en el segundo fue del 18,8, estamos hablando de una media del 11%. Por tanto, en el primer semestre de lo que llevamos del año 2020, la media ha sido el 11% y, lógicamente, ese 11% de reducción media del PIB ya representa la mitad del año a los efectos del cómputo general del año. Será difícil saber si la segunda parte del año pueda ser mejor o peor que la primera, porque, como les he dicho, seguramente el tercer trimestre y el cuarto trimestre sea una situación intermedia entre lo que fue el primero y el cuarto, porque el primero y el segundo, perdón, el segundo, pues la mayor parte de las semanas estuvimos en situación de alarma y el primero fue al contrario, ya tuvimos una evolución negativa y una recesión, pero, sin embargo, una parte relevante de ese primer trimestre pues estaba todavía alejado en sus decisiones empresariales del impacto de la situación de alarma o de la situación de pandemia. Desde ese punto de vista será difícil calcularlo, pero sí que es verdad que el saber que estamos ya en el primer semestre del año finalizado, que la media de ese primer semestre fue un 11% de reducción del PIB y que eso representa al menos la mitad de ese peso y que, lógicamente, nos moveremos entre el primero y el segundo trimestre a los efectos de lo que queda del ejercicio, pues nos da un orden de magnitud de lo que pueda ser que, en todo caso, con toda seguridad, va a depender en su ajuste fino de cuál va a ser la evolución sanitaria, pero lo que es evidente es que el conjunto del año pues nos va a registrar un crecimiento del PIB muy negativo, la constatación de una recesión económica muy relevante y seguramente la mayor que hayamos vivido en la historia reciente de Castilla y León. La ministra Calviño esta mañana decía que esperaban para el tercer trimestre un 10% de crecimiento del PIB que se recupere. No sé si ustedes se atreven a dar alguna cifra más o menos esperada parecida como la que ha dado ella. Bueno, no, no nos atrevemos porque aunque hemos pasado las dos terceras partes del tercer trimestre queda un mes de septiembre muy exigente y donde estamos viendo que los datos sanitarios son muy preocupantes y que será necesario también tomar nuevas medidas desde el punto de vista sanitario que tengan impacto en la economía pero que sean necesarios también para la salida de la crisis. Sí que es verdad que el tercer trimestre con toda seguridad va a ser peor que el tercer trimestre del año 2019 y por tanto seguiremos viendo este registro en términos de recesión pero como yo les decía anteriormente también es cierto que el segundo trimestre fue seguramente el peor por este escenario de la duración de la situación de alarma y de confinamiento y que los datos económicos del tercer trimestre puedan ser algo mejores de lo que lo fueron en el segundo pero no me atrevo yo a dar un dato cierto entre otras cosas porque queda un momento muy importante de este tercer trimestre que es todo el mes de septiembre y es un mes que no está exento de incertidumbre sino todo lo contrario. Sí, no sé si unos presupuestos pueden contribuir a la mejora de la economía y cómo está el asunto de los presupuestos tenía previsto convocar a los grupos no sé si ya les ha convocado o cuál es la previsión Sí, bueno como ustedes saben el presidente de la Junta de Castilla y León con motivo del debate del Estado de la Comunidad lanzó la oferta al resto de los grupos para intentar llegar a un acuerdo sobre los presupuestos de la Comunidad para el próximo ejercicio yo he mantenido con todos los portavoces contactos en estos meses tanto el pasado como el que hoy finaliza en relación con la evaluación del presupuesto he visto en ellos la disposición de escuchar y de atender la posición de la Junta también somos conscientes de que esto no supone en modo alguno el que demos por hecho que el acuerdo se pueda producir o que sea sencillo pero también sabemos que lo que no se intenta nunca se consigue y por lo tanto nosotros vamos con la mano tendida con la voluntad de alcanzar acuerdos hemos puesto una fecha inicial para esta primera reunión que seguramente tengamos que cambiarla porque coincide con la conferencia de presidentes y lógicamente en la medida en que en ese momento pues podamos disponer de algún dato más pues nos aconsejaría mover esta reunión seguramente a la semana siguiente la teníamos prevista en la convocatoria que ya hicimos la semana pasada para el día 4 de este mes de agosto para este viernes pero como les digo coincide con la conferencia de presidentes y seguramente pues sea oportuno mover la fecha para buscar un escenario donde conozcamos de más información es verdad que la elaboración del presupuesto nosotros hemos comenzado ya los trabajos de hecho en el mes de junio ya convocamos en el primer semestre de año por tanto la orden de elaboración de los presupuestos las consejerías están trabajando en los mismos pero somos conscientes de las incertidumbres que se disponen al momento presente tanto en ingresos como en gastos para dar detalles ciertos del contenido de los mismos en ingresos al menos hay cinco incertidumbres muy relevantes la primera de ellas lógicamente es la evolución de lo que puedan ser los ingresos a cuenta del sistema de financiación autonómica normalmente como ustedes conocen la ministra de Hacienda el ministerio de Hacienda suele convocar el consejo de política fiscal y financiera a finales del mes de julio en esta ocasión no lo ha hecho seguramente porque no estaba en condiciones de ofrecer los datos que en otros ejercicios sí que ha podido ofrecer pues básicamente porque es difícil saber cuál es la evolución de los ingresos del Estado y por tanto qué impacto tiene esto en términos de las entregas a cuenta del modelo de financiación autonómica esa es una indefinición cierta la segunda indefinición es cuál va a ser el escenario de déficit y deuda para el próximo ejercicio lógicamente hay que pensar que será difícil cumplir el escenario de déficit que estaba previsto para el año 2021 y que estaba acordado antes de la pandemia será difícil cumplirlo en las actuales condiciones para las comunidades autónomas que además descargamos o descarga sobre nosotros alguna de las principales competencias que más gasto tienen en esta pandemia y por tanto ese es un dato que tendríamos que conocer tanto el escenario de déficit como de deuda para el escenario de estabilidad presupuestaria el tercer dato tiene que ver con los fondos europeos en este año 2020 como ustedes saben finaliza el actual marco financiero de la Unión Europea y que tuvo vigencia entre el año 2014 y 2020 y comienza el siguiente marco 21-27 a lo que se inicia no solamente un nuevo escenario presupuestario europeo sino también esos fondos complementarios de la nueva generación y básicamente ese fondo de recuperación y resiliencia para la Unión Europea que nosotros aspiramos a que una parte del mismo pueda ser gestionado por las comunidades autónomas y que se haga un reparto justo y equilibrado y transparente y objetivo entre las distintas comunidades autónomas y por tanto los fondos europeos sería el tercer elemento a conocer el cuarto elemento son los propios ingresos tributarios de los impuestos cedidos y los impuestos propios que tiene nuestra comunidad cuyo escenario lógicamente de previsión de evolución pues a día de hoy todavía no está exento de un margen de incertidumbre y finalmente la posibilidad de que dispongamos para el año 2021 también de un fondo no reembolsable como se acordó a petición de Castilla y León durante el año 2020 y que sería razonable porque lógicamente el año 2021 pues hay gastos importantes que tendremos que afrontar relacionados con el COVID hay indefiniciones muy relevantes esto ha hecho que no hayamos entregado todavía a las Cortes el techo de gasto entre otras cosas porque tampoco el Gobierno de España que es el que suele entregar primero ese techo de gasto porque también es el que tiene la obligación de legal de hacer los presupuestos antes que las comunidades autónomas tampoco ha podido entregarlo al Congreso y a los diputados y por tanto en esa medida esos datos generan indefinición y en términos de gastos ya no sólo que algunas cuestiones relacionadas con legislación básica del Estado como la retribución de los empleados públicos no se conozcan a día de hoy la evolución para el año 2021 me refiero a esa retribución de los empleados públicos sino también que lógicamente hay gastos muy relacionados con la pandemia que a día de hoy pues hay mucha indefinición cuál pueda ser el gasto a realizar en sanidad o en servicios sociales o en empleo o en los temas productivos durante el año 21 pero también los que puedan verse en la prestación de algunos servicios públicos que podrían no tener que ver directamente con la pandemia como pueda ser la sanidad o los servicios sociales pero que la experiencia nos ha dicho que el impacto también entra de lleno hablamos de cuestiones pues como el transporte o como vivimos estos días con el tema educativo donde lógicamente a día de hoy pues en términos de gasto hay algunas indefiniciones yo a pesar de eso tengo que decirles que estamos ya trabajando en ese presupuesto y que nuestra intención es tener un presupuesto que se adapte a estas actuales circunstancias y por tanto que dé prioridad a esta triple crisis que tenemos encima de la mesa la crisis sanitaria y el impacto que tiene sobre la sanidad la crisis social y el impacto que tiene sobre los servicios sociales y también sobre algunas prestaciones a los ciudadanos relativos a esa crisis social y también la crisis económica sobre el empleo y lógicamente el impacto que tiene sobre los propios servicios públicos que hay que prestar a los ciudadanos que también tiene una evolución distinta en este contexto de crisis que la que tenía previsiblemente hace tan solo unos meses En cualquier caso prevé tiene un margen de presentación lo primero de ese techo de gasto de elaboración y presentación a las cortes por un lado y hablaba antes de impuestos o tributos cedidos y propios en 2021 ¿habrá algún impuesto propio que no se haya puesto hasta ahora o cómo contemplan ese margen que tiene la Junta para ingresar? Bueno nuestra idea es ser muy consciente de la realidad económica por la que están atravesando muchas empresas muchas familias y muchas personas y por tanto nuestra intención es recargar con más impuestos ni a las pymes ni a los autónomos ni a las familias ni a las personas de Castilla y León con carácter general y por tanto no está en nuestra idea ni crear nuevos tributos ni plantear una subida de impuestos a pymes familias o autónomos en el año 2021 ni siquiera tampoco en este año 2020 la otra cuestión que plantea el momento de presentación saben ustedes que la fecha inicialmente prevista para presentar el presupuesto es antes del 15 de octubre el estado tiene la fecha antes del 30 de septiembre nosotros solemos presentar el techo de gasto a las cortes de Castilla y León también algunas semanas posteriormente a que lo haga el estado una vez que conocemos esos datos del estado el estado no ha podido convocar esta reunión del consejo de política fiscal y financiera en el mes de julio y tampoco lo ha hecho en el mes de agosto como viene siendo habitual en el pasado también hay que entender la dificultad que el propio gobierno no tiene para disponer y presentar unos datos ciertos sobre la evolución de los ingresos de los tributos cuya gestión corresponde al gobierno y en ese contexto tampoco han presentado el techo de gasto y por tanto esta indefinición que ellos tienen nosotros la tenemos acrecentada porque lógicamente aparte de las indefiniciones propias nuestras nos afectan totalmente las que puedan corresponder del estado en la medida en que tiene que ser con un acuerdo del estado saber cuáles son esos ingresos del sistema de financiación autonómica esta entrega esa cuenta o ese dato de decidir público para el próximo ejercicio al margen de este tema yo le quería preguntar por otro no sé si nos puede contar algo sobre la situación de Aciturri y ese expediente que se ha presentado bueno son bastantes las empresas de Castilla y León que están pasando dificultades en el caso concreto que usted plantea es una explicación también muy ligada a la pandemia una reducción de la actividad del sector turístico un impacto muy grande en el funcionamiento de los aeropuertos y del tráfico aéreo y consecuencia de lo mismo una disminución de la demanda de aeronaves por parte de las compañías aéreas a nivel mundial y una disminución de los pedidos y de la actividad de los principales fabricantes y en este caso el principal fabricante que existe en Europa que es Airbus y por tanto todas las empresas que son proveedoras y auxiliares de estas compañías fabricantes de aeronaves pues lógicamente tienen una menor demanda lo que hay es algo razonable que es un ajuste de la capacidad productiva al nivel de producción y de demanda actual yo conociendo a los gestores y la empresa sé que es la medida más adecuada que toman para garantizar el futuro de la misma y por tanto lo que hoy puede parecer una noticia negativa en términos de disminución del empleo también es una noticia asociada a ajustar el nivel de costes al nivel de demanda que pueda existir en el mercado y por tanto garantizar la pervivencia de la empresa en el futuro conociendo a los principales gestores de la empresa y al menos de lo que yo he podido conocer de lo que me han transmitido y de lo que yo sé porque es verdad que estamos hablando de personas muy vinculadas siempre históricamente a Castilla y León pues el compromiso con esta tierra está ahí su capacidad de vincularse a nuestra comunidad autónoma siempre ha estado allí su interés y su carácter también por salir de las dificultades ha quedado demostrado en ocasiones precedentes y lógicamente son decisiones que a nadie gustan pero que tienen como finalidad garantizar el futuro de la empresa en el medio plazo ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues hemos hecho un buen repaso ¿no? Pues si no hay más cuestiones muchísimas gracias a todos ustedes Gracias Gracias Gracias